En este vídeo les quiero enseñar mis experiencias rellenando un toner y por otro lado comentar un poco más de información adicional importante con respecto a lo llenado de los tonos. Resulta que yo cuando quería imprimir unos boletos no los pude imprimir debido a que me faltaba la tinta negra eso es lo que presumí. Entonces saqué el toner y lo llevé a un lugar para recargar. Pensaba comprar uno nuevo pero al final lo recargué. ¿Y por qué? Principalmente si me compro uno de estos nuevos me sale 8 mil pesos pero si lo recargo me sale 2.500 pesos. Eso sí, el lugar donde uno va a hacer la recarga tiene que ser un lugar bastante serio y si no es lo bastante serio al menos que sea lo bastante recomendado en función a las experiencias de otras personas. Entonces cuando traje el toner ya cargado y lo coloque en la impresora pude imprimir sin ningún tipo de problemas esto. Por lo tanto ese era el problema. Ahora esta impresora es la más barata que encontré en un supermercado y las ventajas de muchas impresoras baratas es que cuando uno instala el software de la impresora en el computador este no trae la medición de tinta. Por lo tanto uno cuando imprime esa impresión no va a arrojar error en el computador en el sentido de que cuando se acaba la tinta el chip que está inserto en este toner le avisa al software que falta tinta y cuando se rellena el toner nuevamente el chip sigue configurado con que se acabó la tinta por lo tanto uno va a tener problemas un poco al momento de imprimir en el computador ya que el programa va a arrojar error que dice que falta tinta. Entonces esta es una de las ventajas que tiene este tipo de impresoras en ese sentido. Ahora lo otro que hay que tener en consideración es cuando es recomendable llenar y cuando no. Por ejemplo si estamos usando la impresora para hacer impresiones de fotografía por ejemplo ya que de eso se trata nuestra profesión ahí no es recomendable hacer comprar o sea rellenar un toner porque muy probablemente puede salir un poco fallada la impresión ya que al momento de rellenar aumenta uno la probabilidad de generar errores de la impresión. Por otro lado cuántas veces hay que recargar esto generalmente de unas dos a tres veces ser lo recomendable hacer una recarga nuevamente.